Este video es para explicar qué hay que hacer en estas actividades, ¿sí? Dice, completa las oraciones con la forma afirmativa del verbo to be. Bueno, ¿cuál es la forma afirmativa del verbo to be? Tiene tres formas, am, is y are, ¿sí? Tenemos que ver con cuál pronombre personal va cada una, ¿sí? Y yo tengo otros videos que les voy a dejar en los links para que ustedes puedan ver esto. Y después hay que completar sencillamente con am, is, are. Dice, my name, mm, mm, Jenny. Bueno, acá corresponde, is, my name, is, Jenny. ¿Sí? Y así, según el pronombre personal o según el sujeto, es lo que voy a poner si am, is, are. Ejercicio B, hay que completar con la forma afirmativa, o sea, que otra vez tenemos am, is, are. O la forma negativa, o sea, am not, isn't, aren't. ¿Ok? Acá vamos a ver que la oración me indica con un signo más o un signo menos si va a ser afirmativa o negativa. Entonces esto me va a quedar, por ejemplo, this is Emram. Porque this quiere decir este, es singular, o sea, que va a ir con is. This is Emram. Y este es negativo. He isn't 13. ¿Ok? Y todo así. Vamos a la página siguiente. La página siguiente. Tenemos que unir las preguntas, estas preguntas, con sus respuestas, que son estas. Entonces sencillamente al ladito vamos a poner la letra de la respuesta que le corresponde. Para eso está este cuadradito. ¿Ok? Entonces pregunta, are you Daniel? Y acá la respuesta sería, no, I am David. ¿Sí? ¿Sos Daniel? No, yo soy David. Entonces acá pongo la letra B. Siguiente. Acá me pide que arme oraciones, ¿sí? Y luego la pregunta y luego la respuesta. Tengo que preguntar si ella tiene ocho años. Entonces empiezo con la oración afirmativa. She is eight. Este apóstrofe S es el is. She is eight. Y pregunto, is she eight? Yes, she is. Is, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la siguiente sería, he is Chinese. Is, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre el verbo, el verbo to be que va a ir. Am, is, are. Depende del sujeto siempre, ¿sí? He is Chinese. La pregunta sería, is he Chinese, ¿por qué? Porque siempre, cuando es singular, va con is. Acá pusimos is porque habla de ella. Acá is porque habla de él. Y la pregunta empieza con el is. Hay que recordar eso, con el is o con el are. Is he Chinese? Bueno, creemos que sí. Entonces sería, yes, he is. ¿Ok? Así son las respuestas cortas. Bueno, y acá lo mismo, solo que en vez de poner is, tenemos que poner are, porque they va con are. Y acá ya me está indicando que es negativo. ¿Ok? Entonces sería, it is not PE. ¿Ok? Ahora en la respuesta no tenemos que poner, esto quedaría así. It isn't PE. Ahora pregunto. Is it PE? Observen que en la pregunta yo no pongo la palabra not, porque yo estoy preguntando, no sé. Entonces no puedo poner not en la pregunta. Lo voy a poner en la respuesta. Is it PE? Bueno, no, es geografía. So, no, it isn't. ¿Ok? Bueno, y ahí hay que pensar las otras que siguen. Acá me pide que pasen las oraciones al negativo. Entonces dice, I am 15, I am not 15. You are English. Sería para poner al negativo, el are se transforma en aren't. You aren't English. Y lo único que hay que hacer para pasar al negativo, is se transforma en isn't, am, en am not. Eso es lo único que tiene el negativo. A ver, vamos a hacer un cartelito acá. Entonces, el negativo, am se transforma en am not. Is, is se transforma en isn't y are se transforma en aren't. Es lo único que hay que hacer para convertir en negativo. Vamos con el siguiente ejercicio. Es parecido al ejercicio que hicimos en la página anterior, que hay que unir las preguntas con las respuestas, ¿sí? Poniendo las letritas. Y en este hay que responder todas estas mismas preguntas, pero hablando de vos. Dice, what's your name? My name is, en mi caso, por ejemplo, yo voy a poner my name is Laura. Ok. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Bueno, mi cumpleaños es, por ejemplo, my birthday. My birthday is on, y acá me va a llevar a más lugar, no importa, está hecho el tres. My birthday is on November 25th. ¿Sí? Primero el mes, luego el día. ¿Estamos? Y bueno, así. El último ejercicio, no se ve muy bien. Bueno, acá hay que completar con am, o is, or. El primer, este ya está hecho, que he va con is, she también va con is, I va con am, ¿ok? Y te muestra las abreviaturas, que I se contrae en I'm, his se transforma en así, he, no se ve bien. His es la forma de contraer, quieren decir lo mismo. Y she is se contrae de esta forma. ¿Sí? Para mí no es muy relevante este tema, pero bueno, es parte del trabajo. Y aquí hay que marcar con un círculo la opción correcta. Entonces, she am o she is. ¿Sí? Dice, hi, I am Thomas. Luego, I am o I is. Obviamente, si estoy hablando de yo, tengo que poner am, I am, from Colombia. Luego, I o he am o I am. Y ahí vamos eligiendo una de estas dos, ¿ok? Por último, bueno, seguimos. Completar con is, am, or, siguiendo lo que ya hemos visto. Y por último, otra vez, unir las preguntas con las respuestas. Bueno, espero que haya quedado claro. Saludos.